Hay alerta en varios estados de la nación americana, incluyendo Michigan y Massachusetts. Allí los mosquitos están transmitiendo un nuevo virus, un virus más peligroso que el del Nilo, que mata a tres de cada diez personas que lo contraen. Las autoridades le están pidiendo a la población que se mantengan dentro de sus casas en cuanto caiga el sol, que no salgan para absolutamente nada. María Eugenia Payán tiene la advertencia de salud a la cual hay que prestarle mucha atención. Su nombre es triple E, un virus mortal que se está propagando en varios estados. Ella está luchando, es todo lo que puede hacer. Las autoridades en Michigan están en alerta máxima después de que una niña de 14 años contrajo el virus de encefalitis equina oriental o triple E, al ser picada por un mosquito. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida. Vi a mi hija casi morir. Michigan está investigando otros tres casos sospechosos, mientras que en Massachusetts casi 30 comunidades están en riesgo crítico. Las autoridades de salud les advierten a los residentes que eviten cualquier actividad al aire libre entre el atardecer y el amanecer, y muchas ciudades han impuesto toque de queda. La enfermedad se transmite a través de los mosquitos y mata al 50% de las personas infectadas. Este virus es mucho más peligroso porque casi mitad de las personas que se infectan se van a morir porque nosotros no tenemos tratamiento específico contra este virus. Y aún peor, muchos de los que sobreviven sufren irreversibles daños. Cuando una persona se recupera de tener esta enfermedad, hay un gran porcentaje de estas personas que para el resto de la vida van a tener problemas neurológicos graves. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor de cabeza, rigidez en el cuello y falta de energía. Desorientación, de un cansancio tremendo y que no está claro de la mente, también puede caminar de una manera errática y ahí se empieza a notar que está afectando el cerebro. Posteriormente, los síntomas empeoran hasta caer en coma. Hasta el momento no hay una vacuna, tratamiento directo ni cura para el virus. Lauri Silvia, de 59 años, madre y esposa, murió el fin de semana. Ella es la cuarta muerte debido al triple E este año en Massachusetts. Era un amor. No había una persona más amable en el mundo entero. Las ciudades están fumigando con aviones, camiones y a mano, dejando a muchos vecinos aterrados. Tenemos mucho miedo. Cada vez que uno sale es como jugar a la ruleta rusa. María Eugenia Payán, Telemundo. Bueno, y de acuerdo con su mamá, la chica que mencionamos en el reportaje permanece hospitalizada, conectada a un respirador artificial y una sonda alimenticia. Está bastante grave. Mientras tanto, el peligro de los mosquitos va en aumento. Las autoridades en Connecticut, New Hampshire y Delaware ya están en máxima alerta, ya que han encontrado mosquitos portadores del virus en esos estados. Aunque hasta ahora no hay personas infectadas, pero dicen que es cuestión de tiempo. Gente en todo el mundo cree que el gobierno estadounidense esconde allí los cuerpos de extraterrestres y una nave espacial que presuntamente se estrelló en Roswell.